Shabbat Shalom Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos ha concedido vida. Amados, les enviamos desde Panamá, les enviamos un fuerte abrazo, un Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, para todos los hermanos en Colombia, Argentina, en Paraguay. A ver, amados, te pueden decir de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Estados Unidos, de Venezuela, de México. Tenemos acá representantes de cada una de estas naciones porque, amados, recordemos que la profecía se está cumpliendo. El Eterno ha enviado, está llamando a su pueblo, está recogiendo a sus ovejas entre los cuatro puntos de la tierra y los está llamando a través de su pastor, de su rey, que prontamente viene, amados. No lo decimos como lo dice la religión, lo decimos con propiedad, lo decimos con responsabilidad, lo decimos con autoridad. El Eterno es bueno, nos ha conseguido una revelación para estos tiempos. No porque seamos los mejores, no porque seamos la gran cosa, sino porque nuestro Padre es amor y misericordia. Y para estos tiempos tenía una revelación y tiene una revelación dispuesta para cada uno de aquellos que se acercan, de aquellos que tienen el corazón dispuesto a escucharles. Hay palabra de vida, hay sanidad, hay bendición, hay libertad, hay libres de ese yugo opresor que trae el pecado, que trae el mundo, de ese yugo opresor que trae la enfermedad. Por eso nuestro Padre ha concedido bendición a nuestras vidas a través de su palabra, a través de su Mashiach. Y amados, hemos estado hablando en todos estos temas, en las enseñanzas de este tema pasado, o de este tema, perdón, en las enseñanzas pasadas acerca de la resurrección del Mesías, que, amados, que la resurrección del Mesías es la pieza, es la clave fundamental de toda nuestra fe. Que nosotros podemos, imaginemos por un momento, como lo dicen los detractores de nuestra fe, que nuestro Mesías, que Yahoshua, no resucitó, que él murió y listo. Que él pudo haber hecho todos los milagros, que él pudo haber hecho todas estas maravillas, que él pudo haber enseñado que fue un profeta, que fue un justo de Israel, que fue un hombre que llevó el ejemplo a Israel de lo que nuestro Padre Celestial les ha manifestado para la humanidad. Imaginemos que quedó allí, que no resucitó. Entonces, en vano sería creer que él es nuestro Salvador, porque murió. Y recordemos que nosotros, primero es un grave pecado citar a los muertos, orarle a los muertos, hablarle a los muertos, no se puede hacer eso. Entonces, imaginemos, amados, que si él no resucitó, dijo Shaul, vana es nuestra fe. No tenemos ninguna redención ni esperanza tan siquiera de poder alcanzar la salvación. Pero, amados, hemos estado hablando desde un punto de vista diferente, porque obviamente estamos hablando aquí en este momento a creyentes. A ver, ¿quiénes creen en Yahoshua como el Mesías? Todos, todos. Esperamos su pronta venida, amén, dice Nuestra Roberto. Esperamos su pronta venida. Estamos gozosos, estamos alegres. Tenemos una esperanza y una certeza en nuestro corazón, una convicción de una fe, de que nuestro Padre envió a su Hijo, porque de tal manera nos ama, que lo ha dado para que a través de Él tengamos salvación, vida eterna, bendición, acceso a esa luz en la cual, o a ese lugar donde está nuestro Padre, que es un lugar inaccesible. Y solo a través de nuestro Mesías Yahoshua podemos entrar en su presencia. Nuestro Padre nos ha dado a nuestro Mashiach, y nosotros lo creemos con completa fe, con completa certeza. Nuestro Padre ha sido bueno, es bueno y será bueno, siempre y cuando nosotros nos alineemos a su palabra. Pero es muy importante, amados Ají, que nosotros entendamos, desde el punto de vista de la resurrección del Mesías, qué es lo que representa para nuestras vidas, cuál es la importancia de que nuestro Mashiach haya resucitado. Porque hemos tenido, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la humanidad, muchos falsos Mesías, muchos fallidos Mesías. Muchos de ellos pudieron haber hecho bondades, muchos de ellos pudieron haber hecho milagros, muchos de ellos pudieron haber ayudado a los necesitados, incluso a través del poder de Adonai, haber manifestado sanidades al pueblo, no como nuestro justo Mesías. Pero, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace diferente? Hemos también hablado que, imaginemos, nuestro Mesías murió de una de las muertes más vergonzosas, más crueles, más radicales y más sanguinarias posible. Pero no fue el único que murió en ese momento de esa manera. Estaban dos a su lado que murieron de la misma manera. Y para los tiempos de nuestro Mesías se hacían filas, amados Ají. Poncio Pilatos era un carnicero. Habían filas de personas esperando su turno para ser ejecutado. No había madera. No habían maderos para poder ejecutarlos a todos. Porque habían revueltas, porque había sedición, porque había revoltosos en Israel que no aceptaban, desde el punto de vista del Imperio Romano, que no aceptaban el yugo de Roma, que no aceptaban la adoración pagana, que no aceptaban la adoración al César, que no aceptaban el yugo opresor imperialista romano. Pero, ¿qué hizo diferente del sacrificio? ¿Por qué era diferente el sacrificio de nuestro Mesías? Porque dice la Escritura en Isaías 53, que a nuestro Padre le plació colocarle a este justo hombre todos nuestros pecados. Él cargó el pecado por ti y por mí. ¿Y por qué hemos dicho? ¿Cuál es la diferencia? Porque Él, cuando muere por causa nuestra, Él soportó sobre sí como un varón con todo, vamos a decirlo de esta manera como lo hablamos en nuestra jerga popular, con todas las de la ley. Un varón con los pantalones bien puestos. Un varón que fue capaz de dar su vida por ti y por mí. Y gracias a sus méritos, a su santidad, a la justicia que tenía como hombre, nuestro Padre lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo muere? En un espacio temporal de tres días y tres noches, Él quedó descalificado como Mesías. Pero por el poder de Adonai Yahweh Sebaot, al resucitarlo de los muertos, eso lo vindicó como Mashiach. Eso lo elevó a un estatus no solamente de Mesías, sino de la dignidad más alta que puede recibir un ser humano, la transformación de sus cuerpos, que se nos promete también a nosotros. Recuerden, nuestro Mashiach es la primicia, es el vikur, es lo primero. Cuando hablamos de primicia, como lo dice Pablo, como lo dice el Shaliyah Shaul, el emisario Pablo, si hablamos de lo primero, eso significa que detrás de eso viene lo demás, viene la cosecha. Y por eso es tan importante, mis amados, que nosotros aprendamos a entender que la resurrección del Mesías es el fundamento principal de nuestra emunada, es el fundamento principal de nuestra fe. que sin la resurrección del Mesías, y si nosotros no entendemos correctamente la resurrección del Mesías, podemos terminar con conceptos religiosos que todavía no nos amplían un poco más ese amor, esa veracidad, ese potencial que hay a través de las Escrituras que nos demuestra nuestro Padre. Y hemos hablado también de que la resurrección, que es muy fácil hoy en día demostrar la existencia de nuestro Mesías Yahoshua, de que existió. Porque hoy en día salen muchas personas diciendo, él no existió, eso es un mito, es una leyenda. Y recordemos que antes, desde el principio de todas las civilizaciones, siempre ha existido el famoso tema de la madre, del hijo, de que una mujer tuvo un hijo sobrenatural, de manera sobrenatural, que creció, en otros ámbitos murió, resucitó, fue elevado al Olimpo, fue llevado al Valhalla, de diferentes, en diferentes culturas y sociedades del mundo antiguo, siempre existía esta premisa, que hace diferente y que hace de veraz a nuestro Mesías, todo lo que nosotros sabemos de su nacimiento, como sucedió de manera sobrenatural, a través de Miriam, con Joseph, su padrastro, que lo hace diferente. Eso es otro tema. Hoy vamos a enfocarnos en la última parte de este tema, en la quinta parte de lo que es la resurrección del Mesías. ¿Qué nos, como lo diría, como dijo nuestra, ajo de Magdalena, que como un cordero fue llevado al matadero, ¿qué hace diferente? A la resurrección del Mesías, ¿qué lo hace? ¿Qué es? ¿Por qué lo vindica él como el Mesías? Él no nació para ello. Dijo Mashiach a Poncio Pilatos, para esto he nacido. Recuerden que Mesías y Rey de Israel son la misma cosa. Ben Elohim o Hijo de Elohim y Rey de Israel son la misma cosa, pero nunca será la misma cosa el Todopoderoso y el Mesías. Son dos seres distintos. Uno, el Padre, mayor que el otro. ¿Sí? Muy importante que nosotros siempre mantengamos nuestro monoteísmo hebreo y sigamos las enseñanzas de nuestro justo Salvador Yahweh Shua al decirnos, al enseñarnos, al instruirnos, solo a Yahweh adorarás y solo a él servirás. Y aquí en esta casa, aquí en esta asamblea, adoramos solo a Adonai Yahweh Sebaot, al Padre, al cual adoraba nuestro Mesías. Y honramos a nuestro Mesías como nuestro Rey, como nuestro Redentor, como nuestro Goel, como se dice en hebreo, como nuestro medio para acceder al Padre, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como el mediador de la nueva alianza, como nuestro sanador, pero todo porque el Eterno le dio esa autoridad, todo porque el Eterno lo envió de esa manera y por sus justos méritos, el Eterno lo ensalzó, lo elevó, por sobre todo la tierra y el cielo, excepto por encima de él. Es decir, que el segundo al mando siempre va a ser nuestro Mesías. Nadie por encima del Padre. Nadie. Entonces, hemos puesto hasta este momento el fundamento para enseñar, que a la hora de la resurrección de nuestro Mesías tenemos que hacerlo dentro de los tres hechos históricos que son fundamentales. Primero, que nuestro Mesías existió. Eso ya lo hablamos. Eso es históricamente comprobable. Perdón. Segundo, que nuestro Mesías murió por ejecución en el Madero por el gobernador Poncio Pilatos. Y tercero, que fue sepultado y que su tumba fue sellada. Fue sellada al estilo romano y fue al estilo también judío de aquella época y que pusieron el sello romano para que nadie pudiera mover la piedra sin autorización y que conforme a la costumbre judía de ese tiempo de sepultar a los muertos, nuestro Mesías fue preparado para su sepultura. Partiendo de estos tres hechos históricos comprobables, amados, hemos dado las evidencias para ello, hay más evidencias históricas, ustedes lo pueden investigar, porque yo sé que en algún momento, en algún momento alguien se te va a levantar a decir él, Yahoshua, Yeshua, él es un mito, eso fue un invento, eso es un invento cristiano. Usted le va a decir, un momento, si es un invento, ¿por qué historiadores de la época, incluso de los discípulos, todavía no se había muerto Pablo, todavía no se había muerto varios de los apóstoles, de los shaliyajim, ¿por qué varios historiadores y aún unas décadas más tarde, todavía varios historiadores hablaron de él? ¿Cómo cuáles historiadores? Como este, como este y como este, y como este y como el otro. Van a tener ustedes las herramientas para defender la historicidad de nuestro Mesías. Recuerden que la historia es lo que avala la existencia de los personajes. ¿Cómo sabemos que Napoleón Bonaparte existió? Por la historia, por los libros. ¿Cómo sabemos que Simón Bolívar existió, que está más cercano? Por la historia, por los libros. ¿Cómo sabemos que todos estos personajes existieron? Por la historia, por los libros. no existían cámaras fotográficas, no existía, no sé, solamente las palomas mensajeras y las señales de humo. No existía nada de esto. No tenemos un video donde aparezcan alguno de ellos. Por eso es la historia, por eso es que nuestra vida se basa, o nuestro pasado se basa en la historia. Entonces, partiendo de estos tres hechos fundamentales de que nuestro Mesías existió, de que murió y de que fue sepultado, vamos a hablar de la resurrección o de su resurrección estudiando primero o desde un punto de vista de los cuatro evangelios. Anoche estuvimos hablando de una de las herramientas más que una lectura superficial, hay que entender el punto de análisis crítico histórico que nos ayuda a determinar dentro de la misma lectura por qué hay evidencias contundentes en los mismos evangelios para demostrar la resurrección que no es algo que la ciencia histórica pueda demostrar fácilmente porque la resurrección es algo sobrenatural. Pero hay evidencias históricas que nos ayudan a determinar que sí fue real, que hubo conductas que ni la sociología, que ni la psicología, que ni los historiadores pueden negar conductas independientemente de su opinión, nunca van a poder negar esas evidencias. ¿Por qué? Porque son ciencias que dicen si esto está pasando es porque fue cierto. Independientemente de que yo lo crea o no, fue cierto. Y eso es lo que vamos a tratar de hilar en esta tarde con el favor de nuestro padre para culminar este estudio. Entonces, estuvimos hablando que los cuatro evangelios o lo que dije hace un momento, que los cuatro evangelios canónicos están de acuerdo de que nuestro Mesías resucitó de entre los muertos. Ya lo hemos hablado y cuando leemos nosotros esas narrativas históricas y los colocamos en paralelo, hay ciertas diferencias, muy mínimas, hay diferencias en los detalles, son detalles menores, pero que el hecho que emerge de todo esto es que la resurrección de nuestro Mesías es algo en lo cual todos coinciden. Los evangelios, por detalles, quizás algunas diferencias en la narrativa, todos concluyen en que hubo allí la resurrección, ¿verdad? Todos los evangelios hablan de ello. Y todos están de acuerdo también en que Joseph de Arimatea, José de Arimatea, pidió el cuerpo y lo puso en la tumba y que una o varias mujeres que seguían al maestro vieron todo ese proceso y vieron dónde fue sepultado y a la mañana del primer día de la semana, tres días después, tres días o dos días, tres días, ¿verdad que sí? Tres días y tres noches, que a la mañana después de la ejecución descubrieron que la tumba estaba vacía y que se encontraron con dos mensajeros celestiales que testificaron que nuestro Mesías había resucitado. Y aparte de pequeñas diferencias, un evento está claro, descubrieron que nuestro maestro no estaba allí, que la tumba estaba vacía. Eso fue lo que descubrieron estas mujeres. También vieron a nuestro maestro, también estuvieron con él. Eso lo hablamos anoche en la cuarta parte de este tema. Quiero que vayamos analizando este tema muy bien, amados. Estamos ante la realidad de testimonios independientes que no se pusieron de acuerdo para decir la misma cosa, sino que precisamente por ser testimonios independientes, porque los cuatro evangelios, ninguno de ellos se colocó de acuerdo para decir las cosas, para decir lo mismo, sino que fueron relatos y testimonios independientes. Y por ser precisamente testimonios independientes, contienen elementos distintos. Estos elementos distintos, desde el punto de vista de la ciencia histórica, lejos de ser un problema, es una evidencia de autenticidad, porque muestra cómo por ser testigos independientes, no coinciden en todos los datos, porque todo lo experimentaron de una manera diferente. Si todos hubiesen dicho la misma cosa, palabra por palabra, detalle por detalle, amados, eso sí sería sospechoso. Y eso lo avalan las grandes ciencias, sociología, psicología, que estudian este tipo de conductas. Cuando las personas preparan una mentira, se especializan en decir lo mismo detalle por detalle. y cuando la narrativa es perfecta detalle por detalle, hay algo que está mal, porque el ser humano no es así. Siempre, en cualquier evento, si hay cuatro, cinco, seis personas, de una u otra manera van a coincidir de manera general en el hecho, pero los detalles no van a ser los mismos, porque son diferentes perspectivas, son diferentes visiones lo que se tiene del momento. Cuando aplicamos la ciencia histórica, estos hechos de nuestro Mesías, podemos diagnosticar que lejos de estas pequeñas diferencias en la parte de la resurrección, diagnosticar que estamos en presencia de testigos que no se pusieron de acuerdo para decir una misma cosa y que, por lo tanto, su testimonio tiene un tremendo valor para nosotros. Esas diferencias, lejos de ser un problema, es una evidencia de que estaban diciendo la verdad, que la tumba de Yahoshua estaba vacía por una simple razón, fue resucitado entre los muertos. ¿Por quién? Por nuestro Padre, luego de tres días. Y estuvimos hablando de una de las evidencias de que fueron las mujeres las que descubrieron la tumba vacía, que fueron las mujeres las primeras que testificaron y anunciaron a los hombres, discípulos de nuestro Mesías, que la tumba estaba vacía. Anoche comentamos y vamos a ver si nos organizamos para ver si realizamos toda la congregación Yeshua Metsudah acá de Panamá, para ver si para el próximo año nos unimos y hacemos un viaje para Israel todos juntos y los hermanos a nivel mundial que quieran coincidir y unirse y pasear e ir hasta ese lugar. Entrar allí en la tumba y darnos cuenta, seguir perpetuando esa evidencia de que la tumba está vacía. Estar allí en ese momento y no ser, y como lo dije anoche, no ser, no sentir eso por lo que los demás que han ido para allá lo relatan. No, ir y presenciar ese momento, sentir ese aire, sentir, tener esa sensación de la tumba vacía y que es una tremenda evidencia que eso es lo que hace más creíble aún el hecho de la resurrección de nuestro Mesías porque dijimos que en la época de nuestro Mesías la posición, el rol y el lugar de la mujer en la sociedad no era para nada lo que conocemos hoy. Los rabinos antiguos incluso ni siquiera permitían a una mujer a que una mujer sirviera de testigo en una corte. ¿Por qué? Porque su testimonio aún si era víctima, aún si era testigo presencial de los hechos, su testimonio no era válido por el machismo imperante que había en la cultura. No consideraban el testimonio de una mujer válido. El hecho de que los evangelios, los escritores de la besorada de los evangelios incluyeran en la narrativa a estas mujeres es una muestra de que no fue una fabricación de una leyenda porque también estuvimos hablando que si nosotros estuviésemos fabricando una leyenda, un mito, una mentira, lo menos que nosotros hubiésemos hecho en el primer siglo, por ejemplo, era colocar a las mujeres de testigos porque el testimonio de las mujeres de aquella época no era creíble, no era aceptable. Los escritores de los evangelios lo pusieron allí y claramente esto significa de que el evento fue tan históricamente cierto y fue tan históricamente legible que no les pasó ni siquiera por la mente la idea de corregirlo. Y a la luz de la sociología, a la luz de la historicidad, esto es una evidencia de que la resurrección tuvo lugar históricamente hablando. Pero bueno, sabemos que esto no basta para tener una contundencia para todos los detractores e incluso los enemigos de nuestra fe. La segunda evidencia que vamos a tocar es la de los múltiples testigos que testifican que el Mesías se les apareció personalmente después de haber sido resucitado de entre los muertos. Por ejemplo, las mujeres en la tumba. ¿Verdad que sí? Ya lo leímos, pero vamos a citarlo nuevamente. Me leen, por favor, Marcos Mordejai 16.9, si son tan amables. Marcos Mordejai 16.9. Amén. Adelante, Mia. Después de haber resucitado hoy de mañana, el primer día de la semana se apareció a Miriam, la magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Amén. Amén. Me lo repite nuevamente, mi ángel, disculpe. Después de haber resucitado, muy de mañana, el primer día de la semana, se le apareció a Miriam, la magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amados, ¿ustedes imaginan la impresión tan grande de esta mujer? Primero, el llorar, el luto, el dolor, el corazón partido, no solamente en dos, en muchos pedazos. el dolor de haber perdido al maestro y verlo allí es tremendo. La sensación que tuvo que haber tenido esta mujer, tuvo que haber sido, tuvo que haber experimentado emociones y cosas en su corazón, en su vida, en su mente, en su cuerpo que, wow, tuvo que haber sido tremendo. Vamos a leer otra cita, Hechos 10 del 39 al 41. Hechos 10 del 39 al 41. Amén. Adelante, Ajot. Adelante, hermano. Nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Yahudá como en Yerushalayim. A él lo mataron colgándolo sobre un tronco, pero Elohim lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a proclamarle al pueblo y a testificar que él es aquel que Elohim ha puesto como juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de él y de que todo el que crea en él recibirá perdón de pecados por su nombre. ¿Cuarenta y nueve? ¿Cuarenta y uno? Ah, me pasé. No, excelente, mi hijo de excelente. Recuerden que nuestro Mashiach es juez y amados, el relato del libro de los hechos dice que hubo hermanos, ajín, discípulos de Mashiach que estuvieron con él comiendo, bebiendo. Siempre yo digo esto, la última cena no fue su última cena acá en la tierra. Fue su última cena antes de ser ejecutado pero después comió muchas veces y podemos decir cenó muchas veces, ¿verdad? Y con los por cuarenta días tuvo cuarenta cenas más. Vamos a decirlo de esta manera. Lucas 24 del 13 al 35. Lucas 24 del 13 al 35 si son tan amables. Sí, amado hermano. Lucas 24 del 13 al 35. Adelante, mira. Dice la palabra del Eterno así. Aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Enmaús que estaba a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahoshua se acercó y siguió con ellos pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? ellos se detuvieron con semblante triste y respondió uno de ellos que se llamaba Cleofaz y le dijo tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido en estos días. Entonces él dijo ¿qué cosas? y ellos dijeron de Yahoshua el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Yahweh y de todo el pueblo y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que lo condenaran a muerte y de cómo lo ejecutaron en el madero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Amén. Mian, disculpe usted vamos a dejarlo hasta allí porque son bastantes versos ¿verdad que sí? Sí, correcto, correcto. Vamos a dejarlo hasta allí amados pero quiero rescatar algo muy importante recuerden que ellos fueron testigos primero ellos vieron allí a Yahoshua el relato nos lo dice pero algo muy importante que ustedes que debemos tener en cuenta en lo que acaba de leer nuestro Roberto es que ellos estaban alegres o estaban normales en su conducta en su actitud dice que estaban tristes que incluso tenían el semblante un semblante distinto tristeza en su vida y aún ellos estaban en un estado de decepción porque ellos dicen nosotros esperábamos que él fuese a redimir a Israel que él fuese el Mesías prometido ellos tenían una actitud de decepción de vergüenza de tristeza ya vamos a hablar un poco de eso y qué sucedió después sabemos todo el relato nuestro Mesías después después que parte el pan les abre el entendimiento pero lo primero que hizo fue mostrarle por las escrituras y a través de mostrarle por las escrituras ellos mismos dicen no ardía nuestro corazón al escucharle hablar no ardía nuestro corazón al momento en que él les explayaba la palabra la Torah los profetas no ardía nuestro corazón imagínense qué es lo que cuál es vamos a vamos a sacar algo muy provechoso la escritura siempre es provechosa pero cómo hacemos nosotros para que las personas tomen ánimo tomen una actitud distinta ellos estaban tristes pero después ese arder del corazón era de emoción era que algo estaba sucediendo en ellos que les estaba entrando ánimo cómo hizo nuestro Mesías a través de la palabra les dio les abrió el entendimiento para que entendieran la palabra para que tomaran ánimo demostrando a través de la palabra las promesas demostrando a través de la palabra las bendiciones demostrando a través de la escritura que nuestro padre es bueno que su amor es eterno y que siempre nos cobija y que siempre tiene un plan preparado para nosotros no en balde dijo Shaul para los que creen todas las cosas nos ayudan a bien y que hizo nuestro Mashiach al final cuando partió el pan a ellos se les abrió el entendimiento pero primero comenzó con la palabra después a través del espíritu les abrió ese entendimiento para que lo reconocieran y allí tenemos a estos dos testigos de la resurrección de Mashiach todos estos testigos no vieron fantasmas amados no vieron espíritus vieron a una persona de carne y hueso y lo identificaron como su maestro aún como hizo Tomás colocó sus manos ¿en dónde? en sus marcas Tomás mete tu mano en mi costado siente la herida siente no sé la cicatriz el hueco el hoyo cree que esto sucedió Tomás no es no es una visión y aún si hubiese sido una visión como era la mejor forma vayan a la tumba y vean que está vacía no es que lo robaron ustedes saben se lo hubiese dicho ustedes saben que eso fue imposible está claro que los estudiantes los discípulos los amigos a una voz testificaban que nuestro Mesías fue levantado entre los muertos y ante el hecho de la resurrección todos sus discípulos estaban antes de que sucediera la la el levantamiento entre los muertos sus discípulos estaban frustrados decepcionados la muerte de nuestro Mesías lo descalificó al menos temporalmente lo descalificó como Mesías ellos se volvieron sus discípulos se volvieron el hazme reír de todo Israel estaban que estaban avergonzados estaban escondidos de la comunidad judía pues simplemente en ese momento era otro fallido Mesías y solamente después de verlo resucitado se convencieron de que no era un fallido Mesías toda la evidencia histórica apunta desde sus múltiples testigos independientes escuchen muy bien independientes que Yahoshua resucitó entre los muertos y que la tumba está vacía no hay otro hecho histórico tan 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 bien fundamentado tan bien testificado amados que el hecho de que la tumba de nuestro maestro esté vacía obviamente estamos hablando desde el punto de vista de nuestra esperanza de nuestra fe de nuestro ánimo de nuestra fortaleza de esa esperanza que nos llena de esa alegría de ese ánimo de ese poder de ese calorcito que nos corre por toda nuestra espina dorsal así que tenemos evidencias históricas de la resurrección de nuestro mesías porque dentro de esta misma evidencia de los evangelios podemos encontrar argumentos válidos no ni siquiera desde el punto de vista de la fe sino utilizando herramientas de la ciencia por eso hay que tratar cada vez que hablamos con personas que tienen conocimiento pero que no reconocen la resurrección de Mashiach hay que saber utilizar la palabra en estos tiempos hay que saber utilizar la palabra en estos tiempos hay que saber vivir la palabra de otra manera con santidad obviamente pero con sabiduría de lo alto con inteligencia con astucia dijo nuestro Mashiach sean mensos digo sean mansos y astutos como mansos como palomas y astutos como serpientes mansos no mensos tenemos entonces desde este punto de vista varias evidencias primero la presencia de las mujeres y segundo los múltiples testigos provenientes de fuentes diferentes que testifican que Yahoshua resucitó que lo vieron con sus propios ojos que hablaron con él que comieron con él que estuvieron con él no una vez sino varias ocasiones por un periodo de 40 días algo muy muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que la la tradición si lo podemos llamar de esa manera la la enseñanza de Mashiach comenzó con tradición oral la enseñanza del sacrificio del del sacrificio de nuestro Mesías de su muerte y también de su resurrección surgió de forma oral existieron antes o existió esta tradición oral antes de que se escribiera algún libro de lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento antes de que los evangelios fuesen escritos ya había una tradición oral ya había la enseñanza sin pasarlo por escrito ya había la enseñanza del sacrificio muerte y resurrección que testificaban lo que los apóstoles creyeron en la resurrección y hay tradiciones tan antiguas que nos han llegado como narrativas incorporadas en los escritos apostólicos que nos cuentan como sus discípulos como por ejemplo Shaul recibieron toda esta enseñanza de una manera oral no por escrito ya se enseñaba de manera oral es decir se transmitía como fue la vida de Mashiach como recuerden para ese momento no existía todavía los escritos no existían las cartas no existían los evangelios como recibió Pablo que lo llegó a creer mucho después como recibió él toda esa esa información de manera oral y él mismo lo dijo vamos a ver dónde lo dijo primera de Corintios capítulo 15 verso del 3 al 9 si me lo leen por favor primera de Corintios capítulo 15 del verso 3 al 9 Amén Adelante en primer lugar se les ha enseñado lo que también recibí que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que los sepultaron y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que se le apareció a Kefá y después a los dos después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales viven todavía muchos viven todavía y otros ya duermen luego se le apareció a Yaacov y después a todos los enviados y al último de todos como aún nacido fuera de tiempo se me apareció a mí también yo soy sin significante de los enviados no soy signo de llamarme enviado porque perseguía la asamblea de Yaacov hasta ahí ¿no? sí hasta ahí amado lea nuevamente el verso 1 el verso 1 dice ahora hermanos quiero recordarles la buena noticia que les anuncié ustedes la recibieron y también están firmes en ella el número 12 y por medio de ella también se salvan y la retienen como yo se la he proclamado de lo contrario se dieron embarazo así es miren lo que dice ahora lea el 3 nuevamente Miah por favor en primer lugar les he enseñado lo que también recibí déjalo allí Miah déjalo allí disculpen la interrupción él dice yo recibí y después yo se lo transmití ¿sí? Shaul Pablo está diciendo esto que yo les estoy enseñando yo lo recibí yo a mí me lo enseñaron y no estoy hablando de la revelación que le dio Mashiach amados esto que está diciendo Shaul es una de las fuentes históricas más antiguas que tenemos de la resurrección de nuestro Mesías ¿por qué? porque obviamente no van a faltar lo que siempre le andan buscando la quinta al pata al gato ¿no? pero esto es una evidencia histórica de que Pablo recibió esta enseñanza de forma oral directamente de los demás apóstoles y que esto es anterior a la escritura alguna de alguna carta de los apóstoles de los evangelios se trata de que Shaul recibió tradición oral que había una tradición más antigua que cuando se escribieron los evangelios que cuando se escribieron las cartas y todo lo que tenemos en el en el el nuevo pacto y recibió toda esta información de su encuentro personal con los demás apóstoles en Jerusalén cuando Pablo recibió esta información oral fue en la época tan temprana como apenas cinco años después de haber ocurrido la muerte y resurrección de nuestro Mesías cinco años después Shaul se reúne con los discípulos en Jerusalén y recibe esta información y todo sociólogo e historiador sabe que para crear un mito para crear una leyenda se requieren muchas décadas años no se puede crear una leyenda como muchos dicen que es la vida la resurrección de nuestro Mesías sobre todo nuestros hermanos judíos ortodoxos que eso es una leyenda no se puede crear una leyenda un mito en cinco años eso lo dice la ciencia histórica incluso una mentira de tal calibre en tal caso de que haya sido no se puede crear en cinco años no se puede mantener es imposible crear una leyenda cuando hay testigos por todos lados que pueden reportar lo contrario y el hecho de que tengamos estas evidencias tan cercanas a los hechos lo hacen dramáticamente indiscutible porque porque esto es algo cierto por ejemplo o a un ejemplo las mejores fuentes históricas que hoy en día se consigue de la vida de Alejandro el Grande de Alejandro Magno del emperador griego recuerden que fue varios siglos después pero antes de nuestro Mesías poco más de 400 aproximadamente 400 años pero amados ajín las mejores fuentes históricas de la existencia de Alejandro Magno de Alejandro el Grande fueron escritas 400 años después de la muerte del emperador griego 400 años después y por supuesto nadie que tenga la cabeza bien puesta sobre sus hombros se atrevería a dudar de la existencia histórica de Alejandro el Grande imagínense ustedes las personas los judíos los que no creen en la resurrección de Yahoshua los que no creen en Yahoshua como Mesías lo que hoy en día los gentiles que no creen en Yahoshua como el Mesías o que haya resucitado dicen no eso fue una invención de Pablo esto fue una invención de los discípulos eso fue porque no hay evidencia histórica sino después de un par de décadas y eso no es creíble pero si uno les dice ustedes creen que existió Alejandro el Grande sí, sí, sí hay evidencia histórica sí y cuánto tiempo tiene o cuánto tiempo existió desde que murió Alejandro hasta que se escribieron o se encuentre una evidencia histórica aproximadamente 400 años pero eso sí lo creen tenemos la historia tenemos la historia de la muerte y de la resurrección de nuestro Mesías durante los primeros allí evidenciado en la historia después de los 5, 10, 15 y 20, 30 años después de la resurrección y dentro de la propia generación que vio los hechos históricos relacionados con la existencia muerte y resurrección de nuestro Mesías todas estas voces testifican que ellos vieron a Yahoshua que estuvieron con él después de haber resucitado entre los muertos y la evidencia de la resurrección fue tan decisiva en su conciencia que es lo único que explica el cambio producido en ellos antes y después de haberlo visto resucitado ¿por qué? ¿cuál era? ya lo hemos hablado ¿cuál era la actitud antes de la resurrección y posterior a su muerte y entierro en esos tres días críticos ¿cuál era el estado mental de los discípulos? amados el estado mental de los discípulos de nuestro Mesías en ese momento en esos tres días en esas tres noches era cercana al suicidio total depresión total vergüenza total decepción escondidos como ratas por miedo a la policía de la élite de aquellos días y de pronto esa misma gente que ayer estaba llena de miedo de un miedo atroz ahora se enfrentan al más poderoso sistema represivo de sus días con el amparo incluso que tenía el sistema de la élite judiana de ese momento con el amparo del ejército y del gobernador romano todavía presente en el área con una fuerza imperial y vemos como el coraje de los discípulos ahora el cambio de actitud es imposible explicarlo excepto que realmente vieran a Yahoshua resucitado y no solamente no solamente eso estaban dispuestos a enfrentar al imperio en tal caso estaban dispuestos a enfrentar persecución la más horrible que pudiese haber con cárcel azotes expulsiones humillaciones públicas e incluso la muerte por defender lo que ellos consideraron una verdad ineludible que Yahoshua había resucitado de entre los muertos con qué valentía con qué disposición con qué firmeza con qué coraje con qué el desafío de los apóstoles que se enfrentaron a la élite de sus días afirmando que Yahoshua había resucitado entre los muertos amados es más tuvieron el tupé de decirle a todo el Sanedrín cuando les prohibieron eran la autoridad puesta por la Torah vamos a decirlo para no caer en detalles era la autoridad puesta por la Torah el Sanedrín los ancianos el concilio y directamente le dieron una orden no enseñen más ese nombre y ellos imagínense la valentía que tuvieron obedeceremos a los hombres antes que a Elohim para nada los mandaron a azotar y salieron llorando no salieron alegres con una sonrisa con sus espaldas llenas de sangre adoloridos pero con una sonrisa por haberse haberse sido dignos de haber sido azotados por proclamar el nombre de nuestro Mesías por llevar su enseñanza y tú porque te miran mal te echas para atrás y tú porque te miran mal te desanimas y tú porque no te dan muchos likes a tus a lo que a tus comentarios no lo hago más y tú porque tuviste un pequeño tropiezo o porque alguien te hizo alguna ofrenda o hablaron mal de ti o te trataron mal tú ya andas llorando por los rincones eres realmente un discípulo de Mashiach proclama su nombre proclama su enseñanza o simple y llanamente eres alguien que te dejas arrastrar por el emocionalismo y no estás entendiendo quién es Yahoshua eso es una pregunta que te debes hacer cómo se explica el cambio de mentalidad amados desde el punto de vista de la ciencia de la psicología no soy ni científico ni psicológico esto es un estudio que tú puedes conseguir fácilmente en internet ese cambio de actitud primero escondidos por miedo de la guardia romana de la élite judiana y al otro día llenos de valor enfrentando a la guardia de ese poder imperante a sus días a riesgo de martirio y de muerte quién en su sano juicio arriesgaría su vida por decir algo que sabe que es una mentira quién se levantaría con tal desafío con tal firmeza para defender una mentira y de lo cual no va a sacar ningún beneficio ni siquiera económico sino que lo coloca en una posición de persecución de aislamiento social con la pena capital esperándolo a la vuelta de la esquina sólo si lo que ellos ahora decían realmente ocurrió tal cambio de mentalidad y de actitud puede ser explicable en otras palabras amados sólo la realidad de la resurrección pudo haber transformado a un puñado de miedosos judíos escondidos como ratas en una vieja casa de Jerusalén en los más aguerridos y desafiantes defensores de nuestro Mesías de Yahoshua y defensores de su resurrección pero les digo algo a ver los apóstoles los shaliyajin los emisarios no creyeron que Yahoshua se levantó de los muertos escuchen muy bien los apóstoles los shaliyajin los enviados los emisarios no creyeron que Yahoshua se levantó de los muertos espérense no me vayan a lanzar tomate todavía déjenlos tomate para la salsa después los apóstoles no creyeron en que Yahoshua se levantó de los muertos ellos estaban convencidos porque lo vieron con sus propios ojos ellos no se movieron por la fe se movieron por la convicción personal de la verdad de un encuentro real con Yahoshua resucitado ellos estaban dispuestos a morir no por la fe solamente sino porque ellos fueron testigos porque ellos fueron testigos presenciales comieron con nuestro maestro estuvieron allí obviamente alguien te puede decir que también tenemos otras religiones donde alguien está dispuesto a morir por sus creencias que es lo que hace diferente uno al otro hay una enorme diferencia la diferencia de otros mártires de otras fes que mueren por sus ideales a diferencia los apóstoles no estaban parados sobre el mundo de la fe ellos estaban parados sobre la roca de la evidencia del conocimiento real de los hechos porque lo vieron lo palparon comieron y bebieron con él después de la resurrección en otras palabras ellos no estaban dispuestos a morir porque creyeron algo que alguien les contó ellos estaban dispuestos a morir sobre la base de su propio conocimiento real de lo que pasó con Yahoshua en otras palabras los apóstoles no estaban defendiendo una fe como el islamismo el budismo o cualquier otra religión ellos no estaban defendiendo una fe estaban defendiendo una verdad histórica ellos mismos amados testificaron no es lo mismo un mártir que muere por sus propias creencias a un mártir que muere por sus convicciones por las evidencias históricas de lo que pasó ellos estuvieron dispuestos a sufrir y a morir no porque lo creyeron sino porque lo experimentaron son dos cosas diferentes una creencia no está en la posición de de estar al cien por ciento seguro de que lo que en lo que se cree realmente pasó pero eso pero ese no era el caso de los shaliahim de los apóstoles ellos estaban parados mis amados sobre la evidencia de sus propios ojos de sus propias manos de sus propios oídos ellos sabían que la resurrección tuvo lugar porque vieron el sepulcro vacío y porque se encontraron con el maestro vivo después de su muerte y hablaron con él comieron con él e incluso fueron enseñados por él después de la resurrección los apóstoles no estaban siguiendo creencias o fábulas o leyendas como muchos dicen estaban siguiendo hechos verdades que testificaron por sí mismos no hay manera científica de explicar la conducta de los apóstoles excepto concediendo que algo realmente extraordinario les ocurrió pudo ser el caso que vieron la tumba vacía y se encontraron personalmente con Yagoshua nuestro Mesías resucitado la resurrección de nuestro de nuestro Mesías es un asunto fundamental de nuestra fe cuando nosotros analizamos la historia el relato bíblico estamos fundamentados y parados mis amados Ajim cuando hablamos y analizamos los hechos que tuvieron allí lugar y no los vemos no los escuchamos no los hablamos como nos ha enseñado la religión tradicional sino que lo vivenciamos y tratamos de colocarnos en sus zapatos vamos a poder tener una veracidad vamos a poder encontrarnos con sus emociones con su fe su confianza con su fundamento para actuar de una manera y después actuar de otra y de esa manera vamos a conseguir eventos culturales que nos van a ayudar también a explicar las conductas y cómo esas conductas cómo esas circunstancias son herramientas para que nosotros aprendamos a defender la primero la historicidad de Mashiach su ejecución pero también su resurrección y si él resucitó amados sigamos perseverando porque tenemos una gran esperanza tenemos un gran consuelo tenemos amados tenemos algo que nos fortalece yo aspiro y espero que esta vida y lo creo en completa fe si que esta vida no es solo lo que vamos a tener porque anhelamos y vemos las cosas como si ya estuviesen allí como si ya lo palpáramos esperamos la redención esperamos una segunda salvación porque ya fuimos salvados de la condena de la Torah ya nuestro Mashiach al momento en que apelamos a sus méritos a su sacrificio Mashiach que hizo nos limpia de todo pecado nos limpia pero ahora esperamos la salvación nuevamente y la redención para entrar a donde a la edad mesiánica prometida vamos quien me lee por favor Hechos 24 15 Hechos 24 15 por favor Amén 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 Tengo esperanza en el ojín la cual ellos mismos también abrigan de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos Amén Aleluya Amén Amén tenemos plena esperanza en Adonai Yahweh de que va a haber resurrección porque si Mashiach resucitó nosotros también vamos a resucitar ¿verdad que sí? porque esa es la promesa Hechos 26 del 22 al 23 si son tan amables Hechos 26 del 22 al 23 A ver Amados Ajín Hechos 26 del 22 al 23 Amén Amén pero con la ayuda del ojín me he mantenido firme hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder que el Mashiach habría de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos habría de anunciarle luz al pueblo y a los gentiles Aleluya Amén Amados que bendición tan grande tenemos Amados que nosotros también digamos lo que dijo Shaul lo que dijo este discípulo que nosotros que esa también sea nuestra convicción que nosotros también podamos decir eso que hasta el día de hoy estamos proclamando a Mashiach resucitado y que albergamos una esperanza que ni la muerte no las puede arrebatar la resurrección Romanos Romanos 19 Romanos 19 por favor Amén que si confiesas con tu boca que Yahoshua es el maestro y si crees en tu corazón que el ojino levantó de entre los muertos te salvarás Aleluya que si creemos que Yahoshua resucitó entre los muertos por el poder del Padre si nosotros seguimos confiadamente entonces vamos a ser salvos seguimos ahora fuimos salvos somos salvos mantengámonos en esa salvación no permitamos que nadie nada ni nadie nos robe esa salvación prometida que nada ni nadie nos quite nuestro galardón debemos seguir firmes Primera de Corintios 15 4 Primera de Corintios capítulo 15 verso 4 Amén que los sepultaron y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras Aleluya que resucitó al tercer día amados toda nuestra vida se basa en la resurrección de nuestro Mesías nuestra fe el fundamento el fundamento de nuestra fe se basa en la resurrección de nuestro Mesías nosotros debemos ser personas temerosos primeramente aguerridos pero porque ahora debemos proclamar a Mesías debemos prepararnos cada día debemos enamorarnos más de nuestro Padre cada día debemos enseñar más a Yahoshua debemos predicar la palabra debemos demostrar con nuestras acciones que Mashiach vive en mí que Mashiach vive en ti que te detiene para enseñar a nuestro Mesías que te detiene para proclamar para hablar de la palabra para citar los versos delante de los demás que te detiene eres el arma secreta que ahora vives tu vida en secreto vives tu fe en secreto que nadie se da cuenta de lo que tú vives de lo que tú crees de que no guardas nadie sabe después de mucho tiempo de conocerte de que no guardas Shabbat o de que perdón de que guardas Shabbat nadie sabía que tú guardas los mandamientos nadie sabía eso entonces amados que nos detiene a nosotros para seguir predicando a Mashiach resucitado debemos tomar aliento debemos llenarnos de esa misma firmeza y a pesar de que no todos porque yo creo que hasta los momentos de esta generación no he conocido a alguien que le haya pasado como a Shaul que haya tenido un encuentro personal con Mashiach resucitado después de haber ascendido al cielo de esa manera tan distinta tan fuerte tan poderosa hoy en día nuestra fe debe tener más fortaleza pero debemos seguir predicando a Mashiach debemos seguir llevando esta esperanza porque hay personas totalmente abatidas por los problemas por las circunstancias por los obstáculos que no tienen esperanza personas caparazón sin vida que caminan en la calle y a veces no tienen aliento para seguir que están padeciendo circunstancias y situaciones muy muy fuertes y que están esperando de tu parte y de mi parte que llevemos una palabra de esperanza donde la enfermedad ha tocado sus puertas y donde necesitan una palabra de aliento más que una palabra de lástima donde necesitan que alguien les diga por lo claro no temas de que te preocupas confía en el eterno que tú demuestres con tu actitud y con tu ánimo que tienes algo en ti que te hace sobrepasar las cosas naturales que en ti se vea reflejado la palabra la vida de Mashiach no permitas que las circunstancias no permitas que porque una mala economía o la escasez te va a andar metiendo en los rincones y que ya no tienes ánimo que estás preocupado que estás preocupada que no encuentras la fuerza para seguir adelante y que tu cabeza ni siquiera puedes dormir preocúpate más bien por ahora afianzar tu fe si alguien te hizo un menosprecio si alguien te trató mal si tienes problemas con tu esposo con tu esposa con tus hijos eso te ha llevado a la ruina emocional ¿dónde están esos discípulos esas discípulas de Mashiach aguerridos desafiantes que son capaces de hacer todo por llevar la buena nueva ¿dónde están esos discípulos? yo creo que la modernidad nos ha nos ha enfriado nos ha llenado de comodidad y yo creo que es tiempo de que los hermanos y hermanas se llenen de ese espíritu de santidad y no simple y llanamente estén esperando a que todo les caiga en casita a que todo les caiga a que todo les llegue en sus casas simple y llanamente de una forma cómoda porque hasta eso se ha perdido se ha perdido el calor humano porque les tienen más miedo las enfermedades al COVID a otras cosas le tienen más le dan más poder al adversario a las enfermedades a las circunstancias a las situaciones antes que al eterno por eso amados ajín yo les invito a que hoy nosotros podamos proclamar con más fuerza con más poder a Mashiach resucitado y como dice la bendita palabra ahora el fin de todo discurso es este teman a Elohim y guarden sus mandamientos porque eso es todo del hombre amados hasta aquí la enseñanza recordemos estar predicando siempre a Mashiach resucitado recordemos siempre estar predicando y enseñando con nuestra vida que hay algo más por encima de esta naturaleza por encima de lo que nosotros podemos ver y tocar que tenemos a alguien que venció a la muerte por el poder del padre y que ahora él tiene para nosotros más herramientas de las que él tuvo él nos da a nosotros el consolador el espíritu de nuestro padre para que podamos tener más fortaleza y un trampolín mejor que el que él tuvo para poder alcanzar la voluntad del eterno el poder las bendiciones y la provisión que viene de lo alto así que ¿qué esperas? sigamos predicando al Mesías pero con más fuerza con más poder y que ahora proclamemos a Mashiach con autoridad con unción con santidad y si estás en pecado arrepiéntete y vuélvete al ojín porque él te espera pero con un corazón arrepentido que el eterno les bendiga y les guarde